Hola comunidad de Rosebrief, nos encontramos aquí con Pete Castro, quien es el Consumer Marketing Manager para YouTube Latam. Pete, ¿qué es YouTube Music Museum? ¿Qué esperamos? ¿Cómo se les ocurrió el brief para esto? Bueno, partimos primero del tema de la música y de la relevancia que tiene la música en el país. Somos un país súper musical. A nivel consumo de horas de streaming, somos el número uno en el mundo. Y queríamos hacer algo justo para este mercado. Es la primera vez que YouTube Music hace algo así a nivel global. Y nada, queríamos generar una experiencia que ayudara a YouTube Music a conectar con los consumidores. ¿Qué puedes decirnos del mercado latinoamericano para la música? Ya sabemos que la consumimos, ya sabemos que somos el número uno. ¿Pero tú qué consideras que significa la música para nosotros? Al final nos mueve, ¿no? Como latinos la consumimos todo el tiempo. Y eso se demuestra justo en los datos, lo que te acabo de mencionar. Al final existimos y sobrevivimos con la música en diferentes versiones, porque no somos los mismos un sábado en la noche que un martes en el gym. Entonces, YouTube justo ayuda a que tengas estas diferentes versiones de ti con diferentes canciones que tienen en el catálogo. Aparte me encanta porque YouTube Music es la única que tiene como esta parte de que justo no es el mismo el sábado en la noche con una cumbia normalita, al domingo de bajón con una cumbia en orquesta, donde ya estás así recibiendo a Dios porque ya no te aguanta. Pero vaya, es como una premisa que tiene YouTube Music, el que tiene todo este catálogo muy amplio de cuántas veces no has buscado una canción que no encuentras en otra aplicación de streaming, ¿no? Exacto, y eso es creo que una de las características principales y justo el insight de donde partimos para este brief que me preguntabas hace un rato, ¿no? Que es el catálogo, o sea, la profundidad que tiene nuestro catálogo versus otros que existen disponibles allá afuera. En el nuestro encuentras estas versiones que no están disponibles en otros lados, como bien decías. Acústicos, remixes, performance en vivo, rarities, o sea, hay cosas que no encuentras en ningún otro lado y que puede ser la adecuada para tu mood del domingo de bajón o para el martes del gym, ¿no? Sí, pues sí. En esta experiencia inmersiva donde YouTube Music dijo, vamos a ilustrar la música, vamos a, digamos, a tener algo un poco más tangible, ¿qué espera alguien de entrar a YouTube Music Museum? Mira, es un lugar para descubrir música, para conectar con la que te gusta y con la que no sabías que te iba a gustar. Es para todas las edades, todos los géneros, todas las épocas. La idea es que vengas a descubrir música y con la apertura de, tú también descubrir un poco de arte, ¿no? Todo lo que van a encontrar acá está inspirado en música que existe solo en YouTube Music y que a partir de ellas colaboramos con 10 de los artistas gráficos más importantes del país que a su vez, inspirados, pues bueno, crearon arte único para este museo. Entonces, la actividad es que vengas, descubras, hagas esta conexión entre el arte y la música y también todo el tema audiovisual. Tenemos un par de experiencias más que te invitan a hacer una selfie muy linda para tus redes. Para tu Instagram. Pero también explorar la parte video, lo decíamos, hay estas versiones diferentes de una misma canción, pues también lo puedes descubrir acá. Ya nos hablaste de Latinoamérica, ya nos hablaste de YouTube y ya nos hablaste de esta exposición inmersiva. Pero, ¿qué es la música para Pete? ¿Qué significa para ti? Una de mis pasiones. Tal cual, por eso me dedico a esto. Sí, para mí es algo... Importantísimo, claramente, no, y claramente por eso también estoy en el producto, porque es algo que es muy relevante para mí, muchos conciertos, mucha música todo el tiempo, entonces es algo que está en mi ADN. Muchas gracias, Pete. Él es Pete por parte de YouTube Latam y es uno de los varios encargados de esta experiencia inmersiva del YouTube Music Museum.